Bueno, Gasaliz, inesperado e inoportuno el resultado que se dio. Sí, vinimos a proponer, a querer proponer nosotros un poco más y bueno, nos encontramos con un resultado muy rápido. No sé si había upside, si no había upside en los dos goles, pero bueno, nos sorprendieron los dos goles, ellos empezaron a manejar un poquito la pelota y fue cuando nosotros empezamos a desesperar un poco y no pudimos hacer la propuesta que nosotros quisimos venir a imponer en esta cancha. ¿Mucho tuvo que ver el parate de la fecha libre? No, yo creo que físicamente nos sirvió, también para conocer un poco el esquema que bueno, como te vuelvo a repetir, nos encontramos con dos goles muy rápido, no supimos manejar esa ansiedad para manejar el partido y bueno, se nos terminó complicando durante todo el partido. Bueno, de afuera se vio un resultado que no era lo que marcaba en sí el partido, pero ¿eso qué resultado les deja para lo que viene? Enseñanza, un poco saber cómo manejar y llevar esta clase de partido. Si bien, como decís vos, yo creo que es muy amplio el resultado que se vio en la cancha, pero bueno, hay que mejorar, el grupo está unido y esto nos sirve para seguir aprendiendo para la próxima fecha. Otro factor también fue la lesión de Sosa. Sí, yo creo que bueno, fueron todos condimentos en contra, pero bueno, nosotros no nos detuvimos, no nos detenemos en eso, sino que ahora enfocarnos en el grupo, en que volvamos a estar motivados para la próxima fecha y tratar de sacar un buen resultado en las dos fechas de local. Y otro punto aparte también, la actuación de la terna arbitral. ¿Qué dicho de paso no eran los que estaban designados? Sí, también me hicieron una nota ayer por la noche y bueno, voy a decir lo mismo, nosotros no nos enfocamos en los árbitros ni en nada, estamos levantando grupalmente, motivándonos y enfocado en lo que tenemos que hacer dentro de la cancha. Después lo que viene de afuera se encargarán los que se tienen que encargar. Gracias. No te compro dinero, es el vestuario, se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar. Te entrego mi voz.